Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis de Pepsico. Pepsico es una compañía que casi casi no necesita presentación, es una empresa muy conocida, especialmente dentro de la comunidad de inversores. He visto muchas tesis y en Twitter he visto mucha gente que la tiene en cartera. Por lo tanto he considerado que ahora que ha presentado resultados sería muy interesante que hiciera un análisis de sus estados financieros y sus cuentas presentadas en el Q3 del 2021. Por si no lo sabíais, que espero que sí, Pepsico mantiene una gran rivalidad con Coca-Cola. De hecho os traigo este gráfico pues para que podáis poneros un poquito en situación y veáis cómo se han desenvuelto ambas compañías a lo largo de estos últimos cinco años. Vemos Coca-Cola en color rojo como en los últimos años se ha desenvuelto de una forma peor de lo que lo ha hecho Pepsico. Bien, pues ya estamos en los estados financieros de Pepsico. Vamos a empezar por la cuenta de resultados. Lo primero a destacar es una mejora de las ventas de un 11,59%. Además vemos como el Gross Profit se mejora un 8,65%. Pero atención porque el margen bruto ha empeorado y esto es debido a un incremento del coste de ventas. Por lo tanto hay que tener en cuenta que pese a mejorar las ventas ha habido un empeoramiento de los costes con lo cual ha hecho que ganemos en proporción menos que el ejercicio anterior. Pero aparentemente ha habido un incremento porque este ha aumentado un 8,65% como os he dicho. Y pese a este empeoramiento del margen por culpa del incremento del coste de las ventas vemos como los gastos fijos también se incrementan un 10,28% pero en cambio vemos que hay una mejora porque esto significa que solo 38,13% de las ventas se van gastos fijos mientras que el año anterior era aproximadamente de un 40%. Esta mejora es bastante sustancial y es realmente lo que se le pide a este tipo de compañías que aprovechen las economías de escala. Se intenta que a medida que se vayan mejorando las ventas los gastos fijos se mantengan planos. La empresa tiene un gasto financiero, es un gasto en términos relativos sobre ventas minúsculo, es de un 1,15% aproximadamente. Lo realmente importante aquí es que pese a tener este gasto financiero que este gasto sea controlable y que una vez se hayan descontado y pagado tengamos un beneficio antes de impuestos positivo. En este caso se cumple, vemos como tenemos un beneficio de 8,233 antes de impuestos. Y ya que hemos mencionado impuestos pues vamos a ver que la empresa provisiona un 35,74% más de impuestos. De hecho la empresa pagaba cerca de un 20% lo que este ejercicio la empresa está aprovisionando un tanto por ciento más elevado que está en torno al 24-25%. La ventaja de este ejercicio es que estamos viendo este incremento ya en el tercer trimestre. Este gran crecimiento de de las provisiones de sobreimpuestos se ha provocado principalmente en este ejercicio. Al final vemos pues que la empresa pues ha mejorado su beneficio neto, vemos que respecto al año anterior ha mejorado significativamente, pero si analizamos el trimestre en concreto vemos como el año anterior ganamos más que lo que hemos ganado de este trimestre, con lo cual hay que prestar cierta atención y el motivo principal es el aumento de la provisión de impuestos. Vemos que la empresa está pagando más impuestos o tiene previsto pagar más impuestos que lo que hizo en el año anterior. Finalmente vemos como pues la empresa de sus ventas podemos deducir que el 11,68% de estas se transforma en beneficio neto. Este ratio es relativamente bueno y es un dato a tener en consideración cuando comparemos esta empresa con otras, hemos de tener en cuenta que Pepsi es capaz de generar un 11,68% de sus ventas y traducirlo en un beneficio. Y finalmente si vemos el beneficio por acción vemos que este no se ve diluido como en otras empresas. Vemos que PepsiCo, pese a que ya veremos que sí que remunera con acciones a sus empleados, el efecto dilución no es tan pronunciado. Antes de seguir con el estado de flujos de efectivo vemos como hay una serie de ajustes en los resultados que ellos nos presentan. En este caso vemos como la empresa ha ganado unos 351 millones debido a unas causas que ahora os explicaré, pero es que el año anterior llegó a perder unos 1057 millones, con lo cual hay que tener en cuenta que la empresa, después de presentar su cuenta de resultados, puede tener una serie de ajustes que puedan alterar su beneficio neto. ¿Y qué tendría en consideración yo en esta parte de aquí? Pues principalmente vigilaría esta parte de aquí, que es la de los tipos de cambio y las monedas extranjeras. Fijaros que el año anterior tuvo un gran impacto sobre el beneficio de la empresa, sin embargo en este se ha mantenido plano. Esto es en este caso bueno porque este ejercicio se está controlando, se está evitando que la moneda extranjera acabe pues repercutiendo o perjudicando el beneficio. Bien pues ya estamos en el estado de flujos de efectivo, vamos a ver qué es lo que ha hecho la empresa en términos generales con su efectivo durante el ejercicio 2021 o hasta el 4 de septiembre del 2021. Vemos pues que la empresa ha generado unos 6.634 millones de dólares, en los cuales ha distribuido de la forma siguiente. Ha invertido unos 1.030 millones de dólares, como vemos aquí abajo, y ha devuelto a accionistas o financieras unos 7.200 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? Pues que ha invertido o devuelto más dinero del que ha generado, con lo cual ha hecho que su caja se vea reducida unos 1.647 millones de dólares. Dentro del estado de flujos de efectivo de actividades, vemos como la empresa, dentro del gasto que ha tenido en la PIB, vemos como 1.863 millones de dólares son correspondientes a depreciación y amortización. Vemos que la empresa ha invertido 2.276 millones y esto es muy positivo porque, pese a ser una empresa que es, digamos, vaca lechera, es una empresa muy madura, está invirtiendo activamente en sus instalaciones, en su planta y propiedad de equipo. Por lo tanto, vemos que esto es positivo, va a intentar mantener sus activos y no los está descuidando. Vemos que esto también sucede en el ejercicio 2020. Otro punto a vigilar son las remuneraciones por planes de pensiones de empleados. Vemos que esto se incrementa. No es que sean descaradamente altos, simplemente es una partida que hemos de ver y observar cómo evoluciona debido a que a la larga puede suponer un gasto muy elevado. Es decir, se puede convertir en una trampa de valor y que acabe mermando siempre pues la actividad de la empresa en sí tiene una deuda con sus antiguos empleados. Y por lo que vemos aquí, vemos que en su actividad, en este ejercicio, ha habido un empeoramiento de clientes, inventarios, que ya veremos si tiene sentido y va en concordancia a la P&G y balance cuando lleguemos allí, cuando lleguemos al balance. Veremos si esto tiene un poco de sentido o no. Dentro del flujo de efectivo de inversiones, vemos como la empresa ha invertido unos 2.276 millones. Pero nos sorprende que el resultado final sean 1.000 millones. Y es que la empresa ha desinvertido unos 1.135 millones de maturities, que son activos financieros a corto plazo. Bien, ya estamos llegando a la parte final del estado de flujos de efectivo de financiación. Vemos como el año anterior la empresa se endeudó 10.564 millones y unos 4.069 millones, pese a amortizar unos 1.800 en esta parte de aquí y unos 814. Vemos que al final el balance del año anterior fue endeudarse. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a ver el 2021, vemos que la empresa ya cambia su dinámica. Vemos que la empresa paga unos 2.454 millones y además devuelve unos 397 millones de dólares. Esto es bastante significativo y vemos que el 39,8% de lo generado, de los flujos de efectivo que aquí os marco, los ha destinado a amortizar deuda. Mientras que el 61,40% lo ha dedicado a pago de accionistas. Vemos que ha pagado unos 4.328 millones de dólares en dividendos y unos 106 millones de dólares en recompra de acciones. Vemos que, en cambio, el año pasado fue totalmente distinto en cuanto a dividendos. Fue inferior, con lo cual, para los que aprecian el dividendo, ven que su dividendo se ha visto incrementado. Pero vemos como no los está remunerando tanto con recompra de acciones. Vemos que este programa, que eran 1.543 millones de dólares, ha pasado a ser de 106. Bien, ya nos vamos al balance y, en términos generales, lo que ya hemos visto en el estado de flujos de efectivos, vemos que la caja se ha visto reducida. También vemos una desinversión, Short Investments, ha pasado de 1.366 millones a 344 millones. Vemos, pues, que se lo ha quitado, ya no lo tiene aquí. Y vamos a ver que los clientes se empeoran. Vemos que hay unos 1.000 millones, 1.100 millones aproximadamente, que se acumulan aquí. No es preocupante porque, en relación a las ventas que tienen, no es un número o un dato muy elevado. Y, sin embargo, otra cosa que hay que observar es como los inventarios también aumentan. Pero lo hacen en Raw Materials and Packaging, que son materias primas y packaging. O sea, materiales que se utilizan para el embalaje. Vemos, pues, que esto puede ser, a lo mejor, una causa del desabastecimiento que está habiendo. Aunque yo no creo que ese sea el principal motivo, porque estamos hablando de una variación controlable y muy baja. En cuanto a los activos mantenidos para la venta, vemos que esto se incrementa respecto al año anterior. Esto puede llegar a una confusión, porque vemos que el activo corriente pasa de 23.000 millones a 23.710 millones. Pero es que estos 23.710 millones incluyen estos 1.893 millones. Ya que comentamos algo sobre el fondo de maniobra, vemos que este es negativo. Si lo comparamos con los pasivos corrientes, vemos que son de 25.077 millones de dólares, frente a los 23.710 millones de dólares. Esto es una situación que yo creo que Pepsi puede manejar, pero hay que tenerlo en cuenta. Pues, seguimos adelante. Si vemos planta, propiedad y equipo, vemos como hay un descenso. Pero antes os he dicho que la empresa invierte más de lo que amortiza. ¿Por qué ha caído? Pues, porque ha reclasificado en Asset Sales for Sale, que son activos mantenidos para la venta, una parte de esta planta y propiedad de equipo. Por lo tanto, ha descendido, pese a haber hecho una inversión fuerte. En cuanto al Goodwill, vemos que es una gran losa. Esto es bien sabido por todos y es muy típico en las empresas de este estilo. Son empresas que acaban comprando otras empresas y acaban pagando un sobreprecio sobre estas. Necesitan comprar marcas para generar flujos de efectivo futuros. Por lo tanto, es muy normal que esta partida contable esté aquí. Pero hay que compararla y tenerla en cuenta contra el patrimonio neto. Porque en el caso de que una de estas fuese una compra mala, es decir, que se haya comprado un sobreprecio y no se pueda justificar ese en un largo plazo, pues se tendría que llevar a cabo un deterioro. Este deterioro se haría contra el patrimonio neto y por lo tanto hay que considerarlo y hay que vigilarlo. Vemos pues que el patrimonio neto son 15.872 millones de dólares. O sea, que este goodwill es superior a este patrimonio. Esperemos pues que el deterioro o supuesto deterioro de ese goodwill en un futuro no sea de tales dimensiones. Solo sea una parte en el caso de que llegara. Pero hay que tenerlo en cuenta porque acabaría mermando pues el patrimonio neto. Pero hay que tener otra cosa en consideración. PepsiCo tiene unos 38.286 millones de dólares en acciones recompradas y que están ahí, que están restando. Pues se ha destinado un efectivo que ha salido, pero sin embargo esa proporción, esa parte de acciones se mantiene en negativo en el patrimonio neto. Por lo tanto, en el caso catastrófico de que el patrimonio neto se viese afectado y se fuese a cero, pues PepsiCo tendría la opción, aunque no creo que lo ejerciera, de vender una parte de esas acciones por tal de compensar ese gran deterioro. Y otra cosa a considerar es que PepsiCo tiene unos 17.291 millones de dólares en activos intangibles de vida indefinida. Esto mismo sucede con Coca-Cola. Coca-Cola también tenía esta parte de aquí. Son marcas de vida indefinida que ellos consideran que van a generar flujos de efectivo o cash para la empresa a largo plazo sin tener que invertir mucho. Pues son marcas reconocidas y que nunca van a desaparecer o así lo consideran, por eso son indefinidas. Ya nos vamos al pasivo, vemos una gran deuda financiera de unos 4.234 millones a corto plazo y a largo plazo unos 37.023 millones de dólares. Esto supone un 44,25% del activo o del pasivo y vemos que está controlado. De hecho, a corto plazo vemos que la empresa tiene unos 6.000 y pico millones de dólares frente a los 4.234 millones de dólares. Ya veremos cómo se comportó la empresa y si en el siguiente ejercicio se acaba financiando una parte de esta o qué es lo que hace. Vemos que el fondo de maniobra es negativo, por lo tanto tiene más vencimientos que activos corrientes o cobros pendientes de realizarse para hacer frente a estos pagos. Y aquí habrá de hacer alguna jugada para salir adelante. Esto nos de alarmarse, pues la empresa ya en el ejercicio anterior tenía un fondo de maniobra muy ajustado. Vemos que el total current assets o activos corrientes era de 23.000 millones frente a los 23.372 millones. Aquí ha empeorado, pero es debido pues a que ha devuelto deuda, ha pagado dividendo y ya no está recomprando acciones, pero aún así ha comprado unas poquitas. Ya para terminar nos vamos al patrimonio neto. Vemos que este es un 17,14% del activo total o del pasivo total. Es un ratio bastante bajo, pero hay que tener en cuenta que la empresa tiene recompradas unos 38.286 millones de dólares en acciones, con lo cual es una buena autocartera. Y lo malo es que se contabilizan en negativo contra patrimonio neto. Al final vemos pues los ajustes que os he comentado antes de 351 millones. Vemos como esta partida aquí, que es, si os fijáis, es una partida en negativo bastante elevada. Acaba mejorando este ejercicio debido al menor impacto de las divisas y las revalorizaciones de planes de pensiones. Y esto se ve reflejado aquí. Además vemos pues que los ingresos retenidos también crecen, pues el beneficio ha sido superior al dividendo pagado. Esto lo vamos a ver ahora en el estado de cambios de patrimonio neto. En cuanto a ingresos retenidos o reservas, pasan de 63.443 millones y reflejamos el beneficio neto. Además repartimos 4.436 millones, con lo cual hace que tengamos un incremento de estas reservas de 65.336 millones. Además vemos como tenemos esta partida negativa aquí, que son los ajustes que se han ido realizando a lo largo de los ejercicios y el ajuste que tenemos, este ejercicio de 351 millones, con lo cual ha habido una mejora de esta partida aquí. Y pese a que no es muy relevante, también podemos ver cuál es el balance de las acciones que tiene recompradas la empresa. Vemos que este ejercicio solo ha recomprado unos 106 millones de dólares en acciones, pero ha remunerado o compensado con stock options con 265 millones. Por eso ha habido un empeoramiento en esta partida aquí. Vemos que las recompras, para que sean efectivas, han de ser superiores a las stock options. Y aquí lo podemos ver reflejado, ya que en otras análisis que hemos realizado en el canal, no he podido determinar o explicar de esta forma cómo afectaban o no las recompras de acciones dentro del patrimonio neto. Este caso me ha servido muy bien porque lo hemos visto aquí reflejado. Y hasta aquí está el vídeo de hoy. Pues espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado suscribiros, darle a like, comentar cualquier duda. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto. Hasta pronto.